Amor mío Amor mío por favor tú no te vas Yo contaré a las horas Ven allá Amor mío Amor mío por favor tú no te vas Yo contaré a las horas Queda ya Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar 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 Amor mío, amor mío, por favor tú no te vas, yo cuantaré a las horas, ven allá. Amor mío, amor mío, por favor tú no te vas, yo cuantaré a las horas, ven allá. Amor mío, amor mío, por favor tú no te vas, yo cuantaré a las horas, ven allá. Amor mío, amor mío, por favor tú no te vas, ven allá.